Esta es la primera clase de obediencia básica de Stasnauzer, esta no trae nada, como ya dijimos es la primera clase, vamos a motivarla con un trozo de salchicha, este va a ser el premio, vamos a aprender hoy el juntos, el sentado, el quieto y el echado, esperemos que trabaje bien, primero trabajamos cansándola un poquito porque trae mucha energía la perrilla, trae mucha energía y la alcanzamos, paseándola unas dos vueltas a la cuadra y ahorita vamos a trabajar con ella, vamos a ver, ahorita vamos a iniciar juntos, tenemos el trozo de salchicha, está muy distraída el cachorro, entonces vamos a iniciar ganando la atención del cachorro con el olor y vamos a comenzar a caminar, ella va a ir detrás del olor, ahorita no le damos la orden, ahorita queremos su atención, ya que esté más enfocada en el olor, entonces es cuando ya damos la orden, juntos, le vamos retirando, el premio, le vamos alejando,